La Comunidad de Madrid impulsó la ampliación de la línea 9. Era una demanda de los vecinos de Mirasierra que el metro pudiera llegar hasta ellos y además que se pudiera unir a cercanías. Han sido tres kilómetros, ha supuesto una inversión, cuando se termine será de 191 millones de euros y esto quiere decir que más de 50.000 vecinos, Peña Grande, Mirasierra y Monte Carmelo van a tener el metro muy cerca de su casa. Por eso yo quiero recordar que en los últimos años hemos hecho importantísimas inversiones que han hecho posible que los madrileños contemos hoy con una excelente red de transporte público y que en esta legislatura, pese a las dificultades, vamos a seguir mejorándola con actuaciones como esta, tan necesaria y tan solicitada por los vecinos. Muy pronto estará a disposición de esos más de 50.000 ciudadanos de todos estos barrios el mejor medio de transporte conocido hasta hoy, que es el metro de Madrid. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.